Desde la noche que me dejaste Paso mis horas de llanto y llanto Amor divino regresando Sin ti mi vida ya se termina Sin ti mi vida ya se termina Fue Magdalena de madrugada Donde hablaba, donde aceptaste Donde recuerdo lo único suelo Entre el viento escucho tu nombre Entre el viento escucho tu nombre Como los árboles se buscan al viento Y los colores al alto iris Yo busco tu corazón y mi gran amor Fue Magdalena de madrugada Donde hablaba, donde aceptaste Dulces recuerdos en mi consuelo Entre el viento escucho tu nombre Entre el viento escucho tu nombre Si el destino nos separó El amor nos unirá Algún día tú volverás Yo a ti solito te esperaré Si el destino nos separaré Y el amor nos unirá Algún día tú volverás Yo a ti solito te esperaré Y el amor nos unirá Chau, chau, chau Gracias por ver el video.